... Duélale a quien le duela. Es obligatorio para todo el mundo seguir muy pendiente de la situación de los nuevos refugiados, de los evadidos, del horror, de la tragedia, de la masacre tras la invasión rusa a Ucrania. Natalí Salas Guaitero ya está con nosotros para un contacto desde el sur del país, desde el suroeste, está en San Diego, California. Creo que hoy es tu último día de cobertura. ¿Qué ha ocurrido con la llegada de los hermanos ucranianos evadidos de aquel horror? Hola Miguel Ángel, muy buenos días para ti, buenos días para todos los amigos de la entrevista. Bueno, te comento que ciertamente ya según las autoridades migratorias de México, Tijuana ya alberga a cerca de 2.000, o han llegado mejor dicho, cerca de 2.000 ciudadanos ucranianos. No están todos en este momento en Tijuana porque muchos han sido ya procesados. Más o menos se calcula que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos estarían invirtiendo unas tres horas en poder procesar entre 5 a 6 personas ucranianas porque tienen que revisar todos los documentos. Recordemos que también estas personas necesitan intérpretes para poderlos ayudar con el idioma porque la mayoría de ellos no hablan inglés ni español. Tijuana sigue siendo como quien dice el punto caliente con sus dos cruces fronterizos que están activados en este momento, específicamente San Isidro y Otay. Hay un tercero que se conoce como Chaparral, pero está cerrado desde la pandemia. Es así que entonces solamente funcionarían estos dos cruces fronterizos. Te comento que el día a día, Miguel Ángel, es bastante similar. Los voluntarios se han vuelto prácticamente esenciales porque son aquellas personas que están ayudando a estos ucranianos o a estos ciudadanos ucranianos a que puedan mantenerse, a darles lo que necesitan, cobija, sobre todo porque hace un poco de frío. Quizás no temperaturas tan bajas a las que pudieran estar ellos acostumbrados, pero ciertamente hace un poco de frío, sobre todo también ayudar a los niños, a los pequeños. Muchos de ellos se encuentran justamente muy cerca de lo que es el cruce fronterizo, como esperando para que los llamen en su número y allí pueden pasar incluso hasta tres días. Visitamos el día de ayer un albergue. En este albergue no hay ciudadanos ucranianos, hay ciudadanos haitianos y centroamericanos. Y la expectativa que pudimos notar es que tienen mucha duda de qué puede pasar una vez que se levante el título 42 a finales del mes de mayo. Recordemos que en este momento solamente los ciudadanos ucranianos son los que están exentos de esta política. Bien, muchísimas gracias, Natalí. Ya creo que mañana vas a estar en otra posición, así que seguiremos hablando sobre todo de la política de Washington hacia el resto del mundo y hacia el interior del país. Un fuerte abrazo, mucha suerte en tus labores de hoy. Fuerte abrazo también para ustedes. Bien, la escucharon Natalí Salas Guaitero desde San Diego, California. Dos mil ucranianos están siendo atendidos después de haber llegado a Tijuana, México. Bien, vamos a la pausa, amigas y amigos. Ya venimos con muchísimo más, pero antes, antes, que ya son las que, ya deben estar encendiendo todas las cosas de la cocina para la preparación de lo mejor, de lo mejor, con gran sabor venezolano en Gran Pollo. Venga, ¿eh? Los invito a conocer Gran Pollo, un restaurante para disfrutar en familia del sabor venezolano. Bueno, ofrecen el pollo en brasa más delicioso, las mejores parrillas, como la parrilla, la caraqueña, la caribeña, la llanera, cada una más exquisita que la otra. Miren qué sabroso se viste eso ahí, ¿eh? Además, también ofrecen degustaciones que los transportarán a nuestra tierra, arepitas con nata, yuca frita, cachapas, patacones, pequeños, cochinos, fritos y más. Les recomiendo no perderse su happy hour de bebidas con la mejor selección de vinos y cocteles, sangría, margarita, cocoloco y piña colada. Gran Pollo. Ah, qué sabroso se ve, qué delicioso se ve. Te espera. Con sabor a Venezuela. Gran Pollo. Duélale a quien me duele.